Hola a todos, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Hoy en Aprenden Algo en menos de 15 minutos vamos a explicarles cómo usar Zoom paso a paso. Así que sencillamente tienen que entrar a zoom.com La página original es zoom.us pero automáticamente nos va a redirigir. Tenemos dos opciones aquí, entrar a una reunión y ser anfitrión de una reunión con video apagado, video encendido, solo compartir la pantalla. Vamos a explicar eso paso a paso. Primero lo que tenemos que hacer es registrarse. Es totalmente gratis. Bueno, aquí te puedes registrar poniendo tu correo electrónico o simplemente usando Google o Facebook. Yo voy a usar Google. Seleccionan el correo que quieren usar, voy a usar el de aquí. Y perfecto, nos lleva hacia el panel de control de Zoom. Para comenzar una reunión lo vamos a hacer anfitrión de una reunión y tú decides si quieres que sea con el video apagado, es decir, que se escuche tu voz y no se vea tu rostro. Si quieres que sea con el video encendido, para que se vea también tu rostro. Y solo compartir pantalla si es que quieres mostrar alguna diapositiva, alguna presentación. Vamos a ir con video encendido. Y te va a redirigir a esta página y en caso no tengas descargada la aplicación, le das a descargar y ejecute Zoom. Yo ya lo tengo instalado, así que solo le doy clic a abrir Zoom Meetings. Aquí le damos entrar con el audio de la computadora. Al hacer clic a esta opción, entramos con el audio que tiene nuestra laptop o computadora. También podemos agregar un micrófono en el problema. Y si no quieres que te pregunte una siguiente vez, le puedes darle clic a seleccionar esto. Ya, nunca más se va a preguntar y le damos entrar con el audio de computadora. ¿Qué tal? Ahí me viene Nani. Una vez dentro, tenemos un panel de herramientas en la parte inferior. La primera es para poder silenciar nuestra voz. En este momento es activada, pero si queremos que nadie nos escuche, pues listo. La bloqueamos. Aquí es para bloquear nuestra cámara. Y se ve la foto de nuestro perfil. Esta foto se puede cambiar en la cuenta de Zoom.com o Zoom.us. Y si en caso queremos cambiarle y ponerle un fondo virtual, también lo podemos hacer con esta herramienta de aquí que es súper útil para poder, pues, si en caso tenemos un fondo que no nos gustó mucho, podemos agregar un fondo virtual y se vea genial. En la sección de seguridad, tú vas a poder controlar, siendo el host, vas a poder controlar si es que las personas pueden compartir su pantalla, si es que pueden chatear en el chat que desaparece en la parte derecha, si es que puedes permitir que las personas también cambien su nombre. Todo eso es controlable tú siendo el administrador. Luego, participantes, pues aquí van a aparecer todas las personas que estén dentro de tu reunión. En este caso no hay nadie, pero esas que tenemos en el momento. En la parte de aquí podemos dar clic en invitar. Vamos a poder ver las opciones que tenemos para enviar el enlace de invitación para que las personas se puedan unir a tu conferencia. Tienes una opción de email personalizado a través de Gmail o Yahoo Mail. También lo que puedes hacer solo es copiar el enlace simplemente. Les copiar el enlace y automáticamente se queda en tu portapapeles y tú puedes ir a un chat tanto de WhatsApp o de Facebook o de algún correo y copiar ese enlace ahí. Y la persona que le dé clic va a poder ingresar automáticamente a tu reunión. También en estos tres puntos de aquí lo que podemos hacer es silenciar que todas las personas que de repente alguien tiene el micrófono prendido, lo puedes silenciar a todos. Y así tú puedes hablar tranquilo y ya no te interrumpen. Y también te da varias opciones para que ellos mismos puedan activar su micrófono o no hacerlo. Tú puedes controlar muy bien las actividades que pueden hacer dentro de tu conferencia. El siguiente es chatear. Esto de aquí nos abre una barra en la parte derecha y podemos hacer una conversación con nuestros participantes. Este chat es sutil ya que puedes uno o escribirle a todas las personas que están en el chat o puedes hacer conversaciones privadas con un integrante de manera individual. También tú puedes controlar si es que estas personas pueden o hablar con todo el chat o solo pueden hablar con el anfitrión o si también pueden crear como conversaciones privadas entre tus invitados. El chat también te permite subir archivos en caso de que quieras compartir una imagen, un documento importante. Luego tenemos la opción de compartir pantalla. Esto nos va a permitir crear tanto compartir todo lo que sea nuestra pantalla, crear una pizarra en blanco, compartir el iPhone o el iPad a través del AirPlay o solo compartir una pestaña de ese caso. Vamos a probar primero compartir pantalla. En este caso van a ver todo, incluso si es que hago clic en el inicio, todo lo que está aquí. Si tú abres un programa como Word, como Excel, se va a ver todo lo que se ve en la pantalla y está dentro de este recuadro verde que vemos al borde de nuestra pantalla. Si en cambio le damos clic solo al programa, se va a ver automáticamente todo lo que se ve en Chrome, pero no necesariamente los programas externos que abramos. Es decir, Excel, PowerPoint, no se van a ver esas cosas, sino solo se va a ver el programa de Chrome. Esto también es útil, la pizarra. Esta opción es muy útil si es que queremos hacer una conversación más dinámica, donde podemos hacer algunos dibujos. Y si quieres también puedes escribir. Aquí tú puedes elegir cómo quieres que sea tu pincel, si quieres que sea una flecha, si es que quieres que sea un rombo. Y tú eliges los colores aquí, el gruesor, la fuente, te da una infinidad de opciones para que tú puedas ir probando. Y además también tienes un borrador en el cual puedes ir eliminando todos los objetos que tienes ahí. Si de repente terminas de hacer un brainstorming y te gusta mucho lo que quedó, lo puedes guardar incluso. Y se guarda como una imagen. Si queremos dejar de compartir pantalla, vamos al botón rojo que está aquí en la parte superior y le damos dejar de compartir pantalla. Y volvemos aquí. Una vez estamos aquí en la producción grabar, eso te permite grabar toda tu conferencia, todo lo que se ve dentro de tu conferencia para luego poder compartirlo. Ven aquí y luego pues le damos stop. Esas reacciones son para poder interactuar con las personas. De repente ahí están hablando y no quieres enseñar tu micrófono, pero quieres demostrar que estás de acuerdo. Le puedes aplaudir o también le puedes hacer un thumbs up. Y eso es básicamente todo lo que nos ofrece Zoom para poder participar, interactuar con muchas personas. Si se dan cuenta, te dan variedad de cosas para poder pues hacer de tu presentación, tu conferencia, algo más entretenida. Compartir tu pantalla, compartir un programa, compartir un pizarrón, imágenes, hablar con varias personas al mismo tiempo, tener chats privados. Para poder finalizar le damos clic en finalizar y finalizar para todos. O la otra opción es que tú salgas automáticamente a la reunión, pero las personas que siguen conectados se mantengan en la reunión. En este caso vamos a ver finalizar para todos. Aquí estamos viendo cómo lo que hemos grabado se va a empezar a convertir y se va a guardar en nuestra computadora. Tú vas a elegir dónde quieres que se guarde, le vas a aceptar y listo. Y en caso tú no eres el anfitrión de esta reunión y solo quieres participar y entrar a otra reunión, le das a clic en entrar a una reunión y aquí vas a poner el ID y una vez que pongas el ID, van a pedirte un password o una contraseña. Toda esa información te la envía dentro de la invitación la persona que te está invitando cuando te copia el enlace o te envía un correo. Así que esta información te la va a facilitar el moderador de la reunión a la que querés ingresar, así que se la puedes pedir con total confianza. Recuerden también que en su perfil pueden programar una reunión en la parte de aquí, le pueden poner un nombre, una descripción, cuánto va a comenzar, la aburación. Generalmente si tienes una cuenta gratis fuera de 40 minutos y pues tienes aquí diversas cosas que te van a permitir controlar también tu reunión. Si en caso no quieres que tu reunión comience ahorita mismo, si no quieres que sea mañana a las 5 de la tarde, vas y lo cambias aquí. Es muy fácil de usar y fácil de interactuar también. Bueno y eso es todo, espero que hayan podido aprender algo nuevo hoy día. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal para encontrar más tutoriales y además visiten nuestra página web para encontrar todos los cursos que subimos todas las semanas y puedan seguir aprendiendo desde sus casas. Nos vemos, adiós. Gracias. 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 Gracias.